Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Sigue pa'lante mi gente Siempre iba a mi novia pa' hablar Voy a reír, voy a gozar Siempre baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la